...vamos a viajar en el tiempo, retrospectivas, del año 1992... ...dentro del desfile pasionario de Viernesanto... ...la procesión de los pasos... ...esta es la hermandad del Cercio de Armado... ...estamos en Abrán, Murcia, España, Europa... ...cuarta estación, aquí encontró el Señor a su afligida madre... ...que adoramos Cristo y te bendecimos... ...están escuchando una doble locución, en off... ...correspondiente a la gentileza que Radio Varán... ...pone a disposición de todos, todos los años... ...en este, en este mismo desfile... ...la procesión de los pasos... ...y es difundida a través del canal de Radio Varán... ...la voz de nuestro cronista oficial de la villa... ...don José Simeón Carrasco Molina... ...pues reza los dichos pasos... ...afeando su rostro, rendiendo su cuerpo... ...y he hecho el brome de los hombres... ...os vuelvo, Madre afligida... ...que por funda causa de vuestros dolores... ...los llore amargamente, amén. Una vez que se ha rezado... ...pues se continúa con el lento caminar... ...hasta el punto de encuentro... ...de recogimiento de todas las hermandades pasionarias... ...que intervienen esta mañana... ...del mes de abril... ...el Tercio de Armao... ...se organiza por el año 1902... ...hermandad de Jesús Nazareno... ...o Tercio de Armao... ...del señor cura párroco, don José Candel... ...quedando a cargo de la Secretaría... ...don Perseverando Tornero Gómez... ...tesorero, don José Molina Gómez... ...y hermano mayor, don Joaquín Gómez Garrido... ...de Centuria, fue don José María Teniente... ...don Perseverando Tornero Gómez... ...don Antonio Martínez Gómez... ...don Ismael Gómez Castaño... ...abanderado, don Maximiliano... ...cargo que al tiempo ocupó su hermano... ...fueron cedidas por la Iglesia... ...nuestro padre Jesús Nazareno... ...empleando además para el encierro de Cristo... ...una imagen de miembros articulados... ...que se utilizaría desde ese enclavamiento... ...en el segundo periodo de nuestras partes... ...mando de esta hermandad... ...don Adrián Montiel Molina... ...juntamente con don Antonio Gómez de Candelo... ...en el año 1963... ...se incluye para esta hermandad... ...de don José Planes... ...en el año 1971... ...la dirección... ...corre a cargo de don Francisco Sánchez Gil... ...y tuvo una gran renovación... ...el Vestuario de la Centuria... ...en el que intervienen... ...varias entidades de la villa... ...sufragando los gastos económicos... ...se trata de bellísimos trajes... ...que jóvenes sabaraneros... ...y personas de más edad... ...lucen en nuestros desfiles profesionales... ...posee... ...banda de cornetas y tambores propios... ...las imágenes que veremos en este episodio... ...corresponden... ...a esta mañana de... ...procesión de los pasos... ...a su paso... ...valga la redundancia... ...por la calle de Ramón y Cajal... ...que fueron grabadas por un servidor de ustedes... ...Ángel López Miñano... ...por el piso grande de la cruz... ...oh, suavísimo Jesús... ...pues por mi amor... ...llevaste de aquí pesada cruz... ...y quisisteis que en persona del cilineo... ...os obrásemos a llevarla... ...os suplico Señor... ...me abaste por la cruz de la alegría de mi mismo... ...para que... ...si lente de tus pasos... ...consigas eternos gozos... ...amén... ...padre nuestro... ...que estás en el suelo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hagas a tu voluntad... ...en la tierra, en el suelo... ...la casualidad y coincidencia... ...ha querido que... ...durante dos estaciones... ...nos haya sorprendido... ...en este mismo episodio... ...con el tercio de armado... ...no, en tigreza... ...de Radio Varán... ...que difunde... ...la señal... ...de los pasos... ...el resto de los pasos... ...mejor dicho... ...a través de la megafonía... ...que... ...las personas... ...que tienen a bien... ...colocar... ...un radio... ...pues... ...gastan la señal... ...y la emiten... ...por las calles del pueblo... ...esta es la imagen titular... ...el tercio de armado... ...nuestro Padre Jesús... ...con la cruz a cuesta... ...compa... ...pues... ...dum... ...hé... ...compa... ...que le dolo... ...con la cruz a... ...compa... Esta hermandad es seguida muy de cerca porque eso ya corresponde a otro episodio que les invito a que vean si es posible Adiós